Venimos con dos machos spot y cuatro hembras. Dos hembras short seis, cruza con spot, y otras dos con duro. Y bueno, acá estamos, a ver qué... No sé las perspectivas, si son buenas o malas, pero vamos a ver qué pasa. Hoy a las 2 de la tarde se hace remate. Sí, a las 2 de la tarde se hace remate y hay 37 animales, que medio mucho. Para lo que la despoderó, pero bueno, acá estamos, vamos a ver qué pasa. ¿Es el primer año que venís? No, no, ya es el tercer año que venimos acá. Sí, los tres años que hemos venido, hemos andado bastante bien, así que vamos a ver. O sea, siempre apostando a la despoderó porque los resultados han sido positivos. Sí, 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 siempre hay que venir para cumplir por lo menos con la gente, y darle una mano a esta gente, acompañarlo a ver qué pasa. Así que vamos a ver a las 2 de la tarde qué pasa. El desenlace. ¿Cómo está el mercado de sordos hoy por hoy? El mercado anda bien. Nosotros estamos vendiendo mucho lo que en la cabaña se está vendiendo muchas cachorras y padrillo también, así que está caminando bien, hasta ahora está caminando bien. Así que vamos a ver si sigue así esto, por lo menos. Pero bueno, los precios son al menos más o menos buenos. Sí, 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 no son, qué sé yo cómo te puedo decir, pero sí, se está vendiendo dentro de los precios razonables, se están vendiendo bien, o sea. Ha evolucionado un poco el cerdo en estos últimos años, ¿verdad? Sí, hoy está caminando mucho mejor que otros años atrás, no da gana trabajar, pero hoy sí, da gana trabajar y bueno, pero hay que andar mucho, hay que andar. O sea, trabaja mucho con la genética que es lo más importante. Sí, 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 hoy si no tenés buena genética no podés ir a ningún lado. Y también hay que andar con buenos animales. Pero sí, nosotros, gracias a Dios, andamos bien en todos lados. Bueno, entonces, esperamos que tengas buenas ventas, los teléfonos nos están corriendo, así que, buena suerte entonces. Bueno, muchísimas gracias entonces, muchas gracias por la nota entonces. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, gracias.